Ahora, sería muy interesante que se muestren algunos documentos al público para estar más tranquilos todos. Por ejemplo, ¿quién firmó el Decreto 125 de disolución del Congreso? ¿Quién lo firmó? Si fue a sola firma o si fue todos los ministros. Sería bueno que se presente. Pero hasta donde la información que tengo yo no ha sido de mentira. Que quien lo firma es el presidente y el señor premier recién nombrado, Vicente Ceballos. Y en ese momento no había Consejo de Ministros. Tal es así que recién han jurado el día de ayer y recién hoy se han publicado en el Perano la renuncia de los señores. Mira, para que entiendan a la gente. Hay una figura que se llama la crisis total. La crisis total del gabinete es cuando renuncia el premier. Cuando renuncia el premier, todo el mundo está obligado a renunciar. Segundo, las actas de Consejo de Ministros tienen que ser firmadas por todos los presentes. Si no, el decreto supremo no surta efecto. Lo invito, señor presidente, muestre el acta. Denos tranquilidad a todos los peruanos que seguimos viviendo en un país legal. Que no ha habido un golpe de Estado. Le conviene a usted. No vaya a dejar pasar esta oportunidad. Muestre el documento. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Con Pupalas es el mayor centro tecnológico del Perú y está a dos cuadras del óvalo de Miraflores, a la altura de la cuadra 53 de la avenida Petituars. Amplísimos e iluminados locales para que compren la tecnología a su alcance. Computadoras, Macs, iPhones, iPads, Androids, Samsung, servicio técnico y todas las seguridades están en el centro de Miraflores con Con Pupalas.